¿Qué corresponde que este programa de la salud de la gente de la biblioteca aquí en ella ayudó desde un principio? Como decía, que no sabía mover el mouse, bueno, Pilar también estuvo en todos esos procesos de formación y de educación. Así que vamos a hacer que don Bruno Sepúlveda, que es quien toma la coordinación de capacitación, le entregue un recuerdo a nombre de todo el equipo. Gracias. Sí, pero es medio difícil de hablar de esto, es bueno. Bueno, efectivamente, como dice Paola, yo llegué a, y como decía Gonzalo ayer, yo llegué a la DIPAM a participar en un proyecto que era un faco así de papel, porque era un papel, muchas coordinadoras regionales que estaban desde entonces, recuerdan que era un proyecto escrito y que no teníamos muy claro cómo lo íbamos a implementar. Tuve la suerte, la bendición de ser parte del equipo desde los inicios, y he visto el crecimiento de las bibliotecas públicas en Chile, de las personas que ahí trabajan, así como la señora Perti, como Marcela, como tantas personas que han entregado todo lo que tienen prácticamente, de su alma, de su corazón, al desarrollo de sus comunidades. Ser parte de eso a mí me honra, me orgullece muchísimo todo lo que yo he aprendido, todo lo que he crecido en lo profesional, como ser humano, como energía, como persona. En realidad se lo debo mucho, mucho, mucho a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas, a las personas que trabajan conmigo, a que son, más allá de ser compañeras, compañeros de trabajo, son mis amigos, son mis familias, y eso no lo voy a olvidar nunca. Son un gran ejemplo, séparlo, son un gran ejemplo para el resto de las bibliotecas públicas, de muchos lugares, las están viendo a través de muchos lugares del mundo, desde España, Perú, Colombia, desde otros puntos. Hay un montón de saludos que yo estaba preparada para dar en estos momentos de las bibliotecas públicas y qué bueno poder tener esta oportunidad de despedirme de todos ustedes a través de la señal en vivo y en vivo y en directo de todos ustedes. Realmente me los llevo a todos en el corazón y nos seguimos en las redes sociales, porque hacía el creído y ha crecido, ahora nos podemos seguir a través de las redes sociales. Muchas, muchas gracias, de verdad.